¿Qué es lo que ha sido esta zafra y lo que viene siendo la cosecha, sobre todo del guayabo del país? Como todos saben, hay investigación en Iña, en conjunto con Facultad de Agronomía de Guayabo del país, Arasá, Pitanga y Guavillú, pero nos concentraremos en guayabo del país. Las floraciones fueron muy interesantes, empezamos por allá por octubre y noviembre con floraciones interesantes, un guajado de fruta interesante y ahí sí vimos como todos los años en algunos lugares algún ataque del trips, del trips rayado, del guayabo del país, que es un problema. Como ustedes ven en la foto, deforma fruto, deforma la hoja, deja sin calidad comercial a la fruta y es un tema que en la próxima temporada vamos a empezar alguna investigación en cuanto al ciclo y al control de esta plaga. Luego tenemos, se nos vino la seca de verano y en eso la verdad que lo que es tanto guayabo del país como todos los otros frutos nativos y toda la fruta son muy dependientes de lo que es el agua y bueno, la sequía para aquellos cultivos, para aquellos módulos que no fueron bien regados, se sintió y siempre se resiente lo que es calidad de fruto, lo que es tamaño de fruto y eso es importante tenerlo presente. Luego vinieron las lluvias a fines de febrero y la verdad que sirvieron de mucho porque ya ahí empezábamos con la cosecha y bueno, sirvieron de mucho porque complementándolo con los riegos que se venían haciendo, dio para sacar buenos rendimientos, buena calidad de fruto en cuanto a sabor de la fruta, en cuanto a tamaño sobre todo y eso es importante. Estamos finalizando la cosecha del cultivar las brujas Iña las brujas 154 ILV 154. Estas fotos que se ven lo demuestran la calidad de fruta que se pudo obtener son de la cosecha del módulo del señor Domingo Luisi de Colonia, donde por primera vez se pudo lograr fruta homogénea, de calidad y llevar a vender lotes a la UAM. Así que bueno, estamos estrenando este año dos cosas, la inauguración de la UAM y con fruta de cultivares de guayabos del país. Así que es un año especial. Como también es un año especial porque tenemos el 13 y 14 de mayo vamos a realizar el décimo encuentro nacional sobre frutos nativos y eso es una de las cosas que queremos enfatizar, que queremos que se guarden ese día, que agenden ese día, esos dos días, 13 y 14 de mayo, porque bueno, ahí vamos a estar realizando el décimo encuentro nacional sobre frutos nativos. Así que los esperamos a todos.